Cascarita de banana Cascarita de banana Cascarita de banana La cascarita de melón, dime cómo le hago cuando al entraré en su corazón Cascarita de bajanda, cascarita de melón, dime cómo le hago cuando al entraré en su corazón ¡Sígalo gozando! ¡Chau! ¡Otra vez, otra vez! ¡Cascarita de bajanda, cascarita de melón, dime cómo le hago cuando al entraré en su corazón ¡Cascarita de bajanda, cascarita de melón, dime cómo le hago cuando al entraré en su corazón ¡Cascarita de bajanda, cascarita de melón, dime cómo le hago cuando al entraré en su corazón ¡Cascarita de bajanda, cascarita de melón, dime cómo le hago cuando al entraré en su corazón ¡Y el sabor! ¡Para que tú lo bailes! ¡El casito! ¡Ándale! ¡El espaco! ¡El rey! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Échale mi rey! ¡Échale bonito! Y así como lo mueve, lo bate ¡Van los chocolates! ¡Canchocalo! 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 ¡Farocito! ¡Farocito! Ahora que la goce Alejandro Cazodomo Cascarita de banana, cascarita de melón Dime cómo le hago cuando alientra en su corazón Cascarita de banana, cascarita de melón Dime cómo le hago cuando alientra en su corazón